Bueno, les cuento que hoy tenemos un live súper especial porque con todo este nuevo contenido que estoy creando en todo lo que tiene que ver con la asesoría de imagen, todo lo que tiene que ver con el impacto de color que es lo que hemos venido hablando en mi nuevo canal de YouTube, todo lo que tiene que ver con cómo la imagen va mucho más allá de un look, va mucho más allá de lo que te pones, de lo que vistes y efectivamente te ayuda a transmitir un determinado mensaje. Entonces tenemos una invitada especial el día de hoy que se llama Marisol Gómez. Marisol Gómez fue mi instructora y la que dirigió el curso de asesoría de imagen que yo hice. Este curso de asesoría de imagen, disculpen que me llamaron aquí por la laptop, este curso de asesoría de imagen fue una experiencia increíble para mí. Les cuento que Marisol es una genia y está demasiado preparada en todo lo que es el área de asesoría de imagen personal. Tiene muchísimos certificados y muchísimos conocimientos y por eso estoy muy, muy emocionada de invitarla hoy a live para que se conecte con nosotros y comencemos a hablar de cómo la asesoría de imagen va mucho más allá de un cambio de look. Entonces, bueno, estoy esperando a que se conecte, a que me pida aquí la conexión. Déjame ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos esperando. Ok, entonces, aquí está. Me estoy conectando con Mari. Mari, estamos esperando a que se conecte. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, qué bueno que podamos estar conectadas y hablando y que se haya dado por fin este live. Claro que sí, feliz. Mil gracias por la invitación. Ay, no, gracias a ti por acompañarme. Ya yo te había dado una pequeña introducción, pero nos gustaría, o sea, me gustaría que te presentaras para que mis followers se pudieran conocer y aprendieran tanto todo, todo lo que tienes que, para ofrecer y para contar, porque sé que son cosas increíbles. Ok, bueno, voy a hacer un resumen, una presentación resumen. Me certifiqué hace 11 años, ya, en mi valor de imagen, y luego regresé a Miami a iniciar mi negocio de asesoría de imagen. En ese proceso, bueno, me di cuenta que quería llevar mi negocio a otro nivel, como dos años, pues, con todo lo que implica crear un negocio de asesoría de imagen, contactando a los primeros clientes, dándome a conocer, posicionándome, y luego, entonces, empecé a pensar, bueno, ¿cómo hago para llevar este negocio a un siguiente nivel? Y entonces, empecé a prepararme en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de negocios digitales. En ese entonces, no era un boom como ahora, pero sí, sí, empezaron como ciertos coaches a dar clases, sobre todo en Estados Unidos, y empecé a prepararme en ese aspecto. Así que, luego de esa preparación, empecé a poner en práctica todo lo que aprendí en mi negocio. Y hoy en día, mi negocio, te puedo decir, es 100% online, definitivamente. ¡Wow! Eso me ayudó a llevarlo a otro nivel. Desde hace 5 años, ya trabajo 100% online. La ventaja es que tengo clientes de prácticamente todos los países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, incluso he tenido... Es más, ahorita te encuentras, disculpa que te interrumpa, del otro lado del mundo, ¿cierto? Sí. Y ahora, ahora es súper temprano aquí en Bangkok, estoy en Tailandia en este momento. Precisamente, mi negocio me ha dado esa flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo. Así que, en los últimos dos años he estado moviéndome aquí para allá. Obviamente, mi base sigue en Miami, pero bueno, como tengo esa flexibilidad, pues aquí estoy. Estoy en Tailandia. Así, chicas, escuchen que le hicimos madrugar hoy, porque para que pudieran conseguir las horas, son las 7, 8 de la mañana, el día siguiente. Así son las 7 y algo de la mañana, exacto. Pero bueno, me encanta que nos hayamos podido conectar y que hayamos podido poner esto porque es un tema súper interesante. Y aparte, lo que estabas diciendo, quería yo acotar que su plataforma en el curso online es increíble. O sea, está tan completa que se hace muy fácil aprender, independientemente de que es un curso que es online, que muchas veces podemos pensar que eso va a dificultar el aprendizaje porque no es una conexión directa. Lo hace de manera tan organizada que se los juro que es, uno se puede administrar su tiempo, aprende un montón y todo es muy interactivo y súper organizado. Literal, tienes tu paso a paso que es como una guía que te va a durar toda la vida. Así que, me encantó. Pero bueno, continuando con el tema, ya de eso hablaremos un poquitico más adelante. Mari, te quería preguntar porque desde que comencé a hacer esto han surgido muchísimas dudas y creo que las personas no tienen en verdad claro qué involucra una asesoría de imagen. O sea, es que siempre cuando hablamos de asesoría de imagen la gente inmediatamente lo asocia con de pronto un cambio de look, personal shopper. O sea, cosas que son como que más superficiales. Y todo lo que yo aprendí contigo, y por eso es que esto me parece tan necesario, aprendí tantas cosas que no tenía ni idea en cuanto a lo que es el análisis y una asesoría de imagen complementar y profunda como la que tú enseñas. Entonces, te quería preguntar qué involucra en verdad y por qué la asesoría de imagen va más allá de un cambio de look. Sí, como tú dices, muchas personas tienen como esa preconcepción de que una asesoría de imagen es lo que ves en la televisión, ¿no? En los reality shows, de, ok, va la señora, le hacen todo el cambio de look y de maquillaje peinado y bueno, eso les cambia la vida, ¿no? Sí. Y como tú dices, va mucho más allá. Realmente eso es un tema integral. No se puede trabajar solo la parte externa. Tenemos que ir también a la parte interna de cómo se está viendo esa persona, de cómo se percibe, cómo se quiere proyectar. Entonces, hacemos todo un proceso interno, iniciando lo que es la asesoría de imagen, utilizando la metodología de mi curso. Y allí, entonces, vamos y invitamos a la persona a que haga un proceso de autoconocimiento. Es decir, que se mire a sí misma, como te digo, cómo se está viendo, cómo se percibe, qué es lo que se está diciendo constantemente acerca de esa imagen, de lo que es capaz de manifestar en su vida. Y también, a que aterrice un poco lo que es su visión de vida. Es decir, ¿cuándo se dirige? ¿Cuáles son sus objetivos, tanto a nivel profesional como personal? ¿Cuál es su estilo de vida actual? ¿Cuál es su estilo de vida aspiracional? Y a partir de allí, entonces, crear una imagen que esté conectada y acorde a ese estilo de vida y a esa esencia. Entonces, se hace todo ese trabajo interno y luego ya pasamos a, a partir de ese análisis, crear una imagen y un estilo acorde. Entonces, va mucho más allá. No podemos crear un disfraz porque definitivamente la persona no va a sostener en el tiempo. O sea, es algo que no va a prolongarse porque es algo que no es genuino. Entonces, es clave. Por ejemplo, allí trabajamos el tema del estilo personal. Uno de mis temas favoritos. Sí. Eso es buenísimo porque vamos al fondo de ella, de su personalidad, de lo que le gusta, con lo que se siente cómoda. Y a partir de allí, entonces, vamos a descubrir ese estilo por esencia natural y vamos a integrar elementos de otros estilos para ayudarle a potenciar su imagen y para que pueda comunicar el estilo, perdón, el mensaje que quiere comunicar realmente. Entonces, claro, va más allá de un cambio de luz. Va más allá infinita, infinitamente. Y eso es algo que ahorita que estoy comenzando mis propias asesorías de imagen, me gusta hacerle mucho hincapié a todos mis clientes porque siempre lo asociamos con algo superficial y en verdad no, va desde adentro hacia afuera. Es como mi frase favorita que es sentirse bien para verse bien. Una cosa no puede pasar sin la otra. Y ese tema del estilo personal a mí me parece clave porque me he encontrado con muchas personas que me dicen, no, mira, o sea, tengo un montón de ropa que me compro cuando salgo y está allí sin usar en el clóset. Como los venezolanos malcuchos dicen, abollado allí porque no, o sea, lo compro, lo veo y luego me lo mido y no me siento cómoda, no me quedaba como yo pensaba que me iba a quedar. Y por eso es tan importante el tema del estilo personal. Sin duda alguna fue uno de los que más me impactó cuando me lo conocí porque me ha ayudado mucho a mí incluso a poder no solamente definir y conocerme más a mí misma, sino también a poder dar esos tips cuando yo estoy dando alguna asesoría de cómo usar los diferentes estilos para adaptarlos a diferentes ocasiones que tú tengas. Además, me parece que es súper importante y en las clases que di en The House of Bloggers en la temporada pasada fue el tema que más les encantó a las chicas porque decían, wow, o sea, ahora siento que me conozco muchísimo más y siento que de pronto tenía cosas de mi personalidad que no sabía y que las transmito con lo que he visto y con lo que me pongo. Y quedaron encantadas con poder identificarlo. Y siento que eso hace el momento, o sea, el momento de comprar la ropa te lo hace muchísimo más fácil. Al momento de transmitir ese mensaje para diferentes ocasiones laborales, algún evento, alguna ocasión personal que quieras en verdad sentirte cómoda pero al mismo tiempo verte bien, eso aclara muchísimas dudas. O sea, sin duda alguna creo que es uno de los aspectos más importantes que se tratan y que me encantó aprenderlo contigo. Sí, es muchísimo más fácil, como tú dices, poder salir a comprar una prenda cuando tú tienes claro qué es lo que quieres proyectar. Sin duda. Ok, esto está de moda, entonces vamos a comprar eso. No, hay que tener esa claridad de qué es lo que queremos proyectar y a partir de allí entonces ya vamos a comprar. Es hacer compras de forma inteligente, estratégica, de alguna forma y no malgastar el dinero. Realmente es esa la idea porque si no, como tú dices, se van a tener un clóset lleno, lleno de ropa, pero al final tienen un evento especial o algo y realmente no saben nada. Exacto. Entonces cada vez que hay algo salen como locas a comprar a la tienda pero terminan llenando ese clóset de cosas que realmente no van a usar. Entonces, bueno, y cuéntame tú cómo vas con el proceso, con tus clientas, cómo estás con todo el tema de tus servicios. Bueno, súper emocionada te digo, de verdad arrancar con un nuevo curso, con un nuevo grupo este sábado. Y me gusta porque ya, como tú me enseñaste muy bien, en verdad, estamos haciendo un esquema de alrededor de seis, siete sesiones. Y eso, en esos esquemas estamos estudiando y comenzando por el principio, que es todo lo que es la autoimagen, todo lo que es la visión, todo lo que es el estilo de vida, autoestima, y como que llenando esos, o sea, completando y aclarando todos esos puntos antes de reunirnos en persona y comenzar a discutirlo, ver, como dijiste esto al principio, cuáles son los objetivos de verdad a corto y mediano plazo de nuestro cliente, cuál es ese estilo de vida que va a estar él desarrollando, y cómo conectar esos objetivos y esa autoimagen con el estilo de vida que quiere desarrollar. Otro de los temas que me parece súper interesante y que tratamos en esta asesoría de imagen es la colorimetría, la temperatura de la piel. Poder determinar la temperatura de tu piel y saber qué tonos cálidos o fríos te van a resaltar los rasgos. Es un tema que, en verdad, en el curso de House of Bloggers también gustó muchísimo, porque, guau, o sea, cambia por completo cuando tenemos los diferentes componentes de nuestra piel, caróteno, melanina, hemoglobina, esas cosas, esos diferentes componentes que aportan ciertos pigmentos a nuestra piel y que determinan al final del día cuáles son los tonos que más nos favorecen, hacen el cambio. O sea, uno, y con todos los ejemplos que tú nos mostraste, y que yo también le voy a estar mostrando a mi cliente, uno ve el cambio de cómo un tono dorado resalta los rasgos de una persona morena, como es mi caso, en verdad, la hace ver muchísimo más su cara brillante, elimina ojeras, resalta los rasgos, y un tono más pateado, más esos pálidos, en verdad, nos opaca. Y verlo en persona, de verdad que es impresionante, y es muy importante porque para todas las personas que de pronto tengan eventos, que estén sometidas a sesiones fotográficas, a eventos donde vayan a ser fotografiados, una mala foto con un mal tono hace la diferencia. Y creo que es algo súper, súper importante. También hablamos de todo lo que es el estilo de cuerpo, para saber vestirte, obviamente, acorde a tu cuerpo y a cómo resaltar esos atributos o disimular ciertos otros que de pronto no te gustan tanto. El estilo personal, que como digo siempre, es mi parte favorita. Y crear cápsulas de vestuario, que básicamente es investigar, aprender acerca de esas prendas básicas, prendas protagonistas y prendas complementarias, que si las tienes o no las tienes en tu closet, y crear varios outfits con las mismas prendas para diferentes ocasiones. Lo que va a hacer que gastes muchísimo menos, que eso es otra cosa que me encanta de haber aprendido en este curso con Marisol, porque te enseña de una u otra forma a comprar inteligentemente y no a salir como dices tú, como las locas ese día, ver qué compras, pero al final lo vas a usar una vez y ya. Luego lo vas a desechar o lo vas a arrimar en el closet. Y en verdad sirve para todo, para ocasiones de trabajo, para viajes, cómo viajar, cápsulas de vestuario. Quiero que, si quieres, nos cuentas un poquito de lo importante que es tener cápsulas de vestuario para los viajes, porque creo que esa es una clave. Esa es una clave de lo que hacemos. La cápsula de vestuario, le resumimos, es precisamente seleccionar prendas clave, y no muchas. Digamos que una cápsula puede estar conformada por unas 8, máximo 13 prendas. Dentro de ellas vamos a tener unas prendas básicas, que son prendas que son atemporales. Son las típicas prendas que no pasan de moda, como por ejemplo un blazer negro, como un pantalón negro clásico, o como estas prendas que nunca pasan de moda, porque no marcan una tendencia. Exactamente. Entonces, tenemos estas, tenemos también las complementarias, que son prendas que están de tendencia, que pueden complementar, darle como ese toque, más de tendencia a la cápsula. Y tenemos las prendas protagonistas, que son las prendas duero. Las prendas estampadas, son las prendas que marcan mucho una tendencia, pero ellas solas son protagonistas. Entonces, tenemos una cantidad, digamos, de diferentes elementos, y con esos elementos vamos a crear muchos looks. Entonces, lo bueno de la cápsula es esa versatilidad, de poder crear muchísimos looks con solo pocas prendas, con solo 8 prendas. Por ejemplo, si vas a un viaje, tienes que cargar una cantidad de prendas, sobre todo hoy en día, que, bueno, ya cobran tanto. Tanto y el ahorro de espacio, el ahorro de tiempo. Y que si ya lo hiciste, al momento, ya cuando llegas a tu viaje, no tienes que estar, ay Dios, me traje esto, pero entonces, ¿con qué me lo pongo? Entonces, se me olvidó esa prenda, que no la traje, con la que me quedaba bien. En verdad, te ahorras muchísimo tiempo, espacio y dinero, cuando haces esas cápsulas de vestuario para los viajes. Claro, buenísimo. Y también, cuando ya tienes una cápsula conformada, que ya tienes idea de, bueno, qué es lo bueno, y cómo se mezclan, digamos, entre sí, es mucho más fácil, porque ya sabes, ah, bueno, a esta cápsula le hace falta esta prenda, entonces voy a salir a comprar esa prenda en particular. Entonces, ya... No estás comenzando de cero. Exacto. Ya sabes que, bueno, con esta prenda, esto me va a servir para hacer toda esta cantidad de combinaciones. Entonces, vas, digamos, a la fija, por decirlo así, y te ayuda también en lo que decíamos, en viajes, por ejemplo, yo lo que hago cuando salgo de viaje, es que armo mi cápsula, y tomo fotos de los diferentes looks. Entonces, ya, como tú dices, ya estamos allá. Está buenísimo ese tip. Anoten, anoten para la que vean mucho, que eso funciona, pero al máximo. Claro. Entonces, ya tienes, ya tienes todos tus accesorios, tus zapatos, mezclados con las prendas, tienes sus looks armados, y pues ya, estando allá, perfecto. No tienes que estar, bueno, y ahora que combino, ay, esto está sucio, no sé. Es mucho más fácil poder hacerlo así, como tú dices, no solo ahorro de dinero, ahorro de tiempo, estar ahí al frente de la maleta, bueno, y hoy que me pongo, ¿no? Sí, totalmente. Facilita muchísimo. Y esos son básicamente todos los servicios que ofrecemos, o sea, que ofrezco, dentro de mis asesorías de imagen acá en Houston, que también pueden ser online. Vieron que Marisol ya hace prácticamente el 100% de sus asesorías online, porque la estructura de verdad es tan buena, y es tan explícita que tú vas a obtener excelentes resultados, sea presencial o sea online. Así que, en verdad que, bueno, para cualquier cosa ya saben que ustedes me pueden contactar a mi correo, que lo tienen en mi video, y también pueden contactar aquí a Marisol, si ya están en Miami, si les interesó. Yo les puedo decir que, sin duda alguna, para los que se quieran instruir en este tema, para mí, hacer el curso con Marisol fue una experiencia que me dio mucho más de lo que yo esperaba. O sea, es decir, siempre tuve la, siempre, desde que comencé en este mundo, sobre todo desde que comencé este fashion blog, por decirlo así, que también tiene live sound, también tiene motivación, yo me preguntaba como que, pero es que yo quiero saber más, o sea, yo no quiero estar haciendo las cosas porque de pronto se me hace fácil hacer ciertas combinaciones, o porque, este, me gusta la moda. Yo en verdad quiero saber qué hay detrás de lo que yo estoy haciendo para poder ayudar a otras personas, porque muchas veces lo que me queda bien a mí no necesariamente le tiene que quedar exactamente igual a la otra persona, o, y viceversa, entonces, es mucho de conocernos para poder saber qué es lo que más va con nuestra personalidad, con nuestro tipo de cuerpo, con el color de nuestra piel, con el tono, con la temperatura de nuestra piel, con nuestras estaciones, que es un tema que me gustaría hablar un poquito porque es súper interesante también, y hacer el curso en verdad me dio muchísimos, o sea, muchísima información, y aprendí muchísimas cosas que yo no tenía ni idea, por lo menos, que es una pregunta que le voy a dar aquí a Marisol para que ella nos cuente acerca de eso. Ustedes saben que nosotras estamos divididas, o sea, cada una de nuestras tiene una paleta personal de colores, de tonos de colores que le va a resaltar mejor sus atributos, y que la vamos a poder utilizar para cualquier ocasión porque esos tonos, esos ciertos tonos, resaltan nuestros rasgos de la piel, resaltan nuestro, por decir todo lo que es la temperatura, color, cabello, piel y ojos, y esas estaciones o esa paleta están divididas en cuatro estaciones, las cuatro estaciones del año, o sea, invierno, otoño, primavera, verano, y a su vez hay otro estudio que es de 12 subestaciones más, así que pueden imaginarse qué tan directo o qué tan específico llega a ser esa paleta de colores que cada una tenemos según nuestra temperatura de cabello, piel y ojos, que nos va a ayudar a resaltar más nuestros rasgos, o sea, va a ser eso como casi que una cartulina que debemos pegar en nuestra pared y decir, ok, estos son los tonos que yo debo comprar porque como les digo yo y como estaba hablando cuando estaba dando las clases en The House of Vloggers, no se trata de que tú no puedas usar un determinado color o de que un color determinado te quede mal, sino que los tonos de esos colores van a haber ciertos tonos que te van a favorecer más que otros y por eso quería que nos contaras un poquito acerca de las cuatro estaciones, del sistema de las cuatro estaciones, del sistema de las doce subestaciones que me parece que es algo súper interesante y que muy pocas personas saben. De verdad que cada vez que hablo de este tema impresiona y imagínate lo que es tener eso a tu favor. Sí, sí, totalmente. Claro, sí, Mónica, tal cual como tú lo describes, estamos divididos en cuatro estaciones primero y luego en subestaciones, es decir, esas cuatro estaciones se dividen en tres subestaciones, por eso hablamos de doce subestaciones en total. Bueno, para resumirles porque es un tema que es súper complejo, profundo, puede ser algo complejo, básicamente dependiendo de la tonalidad de nuestra piel, nos dividimos en cálida o fría, cálida o fría, la tonalidad, pero después de eso hay otras divisiones u otras características que tenemos que tener en cuenta, que es el nivel de contraste y el nivel de intensidad. Entonces, el nivel de contraste tenemos, por ejemplo, una mujer como tú y yo, más o menos, que tenemos cabello oscuro y piel clara o piel media, entonces hay un nivel de contraste alto o un nivel de contraste medio y tenemos también mujeres que tienen un nivel de contraste bajo que son las rubias, ¿por qué? Porque tienen cabello claro y piel clara, entonces no hay mucho contraste, ¿no? Si un hombre lo dice, no hay mucho contraste, entonces dependiendo de esto, esto también lo vamos a tener en cuenta al categorizar a las personas dentro de estas estaciones y también tenemos en cuenta el nivel de intensidad, es que tan intensas son sus facciones, es el cabello, qué tan saturado se ve y hay personas, por ejemplo, que tienen un nivel de saturación muy bajo porque lucen más palias, sus facciones son más claras, menos intensas, entonces también tenemos en cuenta todo este análisis para entrar y categorizarlas dentro de las cuatro estaciones, entonces tenemos la estación de invierno, usualmente es una estación digamos como la mía, que soy palia, no tengo tanto color en mi piel, no soy tan trigueñita como tú, por ejemplo, y tengo un nivel de contraste alto, entonces las personas que tenemos, esas características hacen parte de la estación de invierno, las personas, por ejemplo, otoño, que sería tu caso, exacto, mi caso sería otoño, temperatura cálida, mi temperatura de piel es fría, la de Mónica es cálida, entonces ahí pues tiene mucho más colorcito, ven que ella es mucho más doradita, tiene también un nivel de contraste medio, medio, porque tiene cabello, si ven, su ceja, el cabello es oscuro y su piel está en un rango medio, está en un rango medio, exactamente, no es tan clara, entonces ya sabemos que las personas con esas características hacen parte de la estación de otoño y tenemos entonces las chicas o las personas de mineral, hombres y mujeres, porque esto aplica para hombres y mujeres que son rubias, entonces que tienen un nivel de contraste bajo y para ellas tenemos otras subestaciones, perdón, estaciones dependiendo de si son cálidas o frías, entonces tenemos la primavera que es la rubia, dorada, pecosita, con el cabello bastante dorado, con ojos usualmente verdes, como muy saturados, ellas son primavera y las que son un poco más pálidas, son frías, o sea de temperatura de piel fría, son las verano, entonces se hace todo este análisis en la persona antes de determinar la estación y luego se prueban telas, usualmente cuando hacemos las asesorías de forma presencial se prueban diferentes telas para corroborar cuáles son los colores que mejor le quedan dependiendo de la estación, o sea hay colores para cada una de las estaciones, hay una paleta de color que funciona bien para cada una de las estaciones y se prueban diferentes telas y cuando lo hacemos online, entonces tenemos una aplicación de color estacional que incluso viene dentro del curso y lo que se hace es con una fotografía de cliente vamos probando diferentes colores cerca al rostro, obviamente se hace un análisis previo y esto es como algo que corrobora la información o el diagnóstico, el prediagnóstico que se ha hecho y se prueban diferentes colores cerca al rostro y de esa manera podemos determinar su estación y cuáles son los colores que le favorecen y definitivamente cuáles son los colores que no le favorecen y esto es una herramienta que ustedes no se imaginan cómo cambia la vida o sea, estaba pensando mucho en los ejemplos que habíamos visto para ponerles un ejemplo de un contraste alto de una persona de invierno podríamos decir que de artista está Megan Fox versus una persona que ya es otoño que tiene ya la piel cálida Jennifer Lopez la primera que se me viene a la cabeza porque como que entra muy bien en esas características y el saber usar tonos este por ejemplo en el caso del otoño profundo que es una que es una estación bastante versátil porque le quedan bien tonos que no le o sea, que en general le quedan bien a las otras estaciones que es difícil porque generalmente es como que tienen como son muy marcados de verdad hacen la diferencia hacen la diferencia al momento de vestirse hacen la diferencia al momento de de enviar ese mensaje y de resaltar porque ciertamente cuando te vistes con los tonos que le dan que asentan a tu piel este o sea, que de verdad se ve el cambio y tú impactas de una manera completamente diferente otro tema que a mí me parecía súper interesante y que también lo aprendimos en el curso eran los diferentes tonos de blanco y entonces veíamos que eso es muy importante para las novias para todas las que se vayan a casar es un tema que imagínense o sea, es casi que vital porque a las personas que ya son de temperatura fría que es como que un blanco que es como un subtono rojizo azulado ellas pueden usar un blanco blanco puro blanco en nieve pero ya para las personas que son como yo que tienen una temperatura cálida un subtono amarillento definitivamente el blanco puro las hace ver o sea, terrible o sea, como que en verdad no es un color que me favorece tanto a mí yo me fui por un blanco perla y ahí en verdad no lo sabía sino que yo inconscientemente cuando me di un montón de vestidos yo decía pero es que no me gusta como me veo hasta que di con un vestido que era como un tono era blanco igual que era un tono más perlado era más ivory y dijo que no este es y qué importante saber eso si te vas a casar si vas a usar blanco que es un color o sea, es como un color tan yo digo que es tan necesario pero al mismo tiempo es como tan polémico porque en verdad que hay veces que cuando uno no lo usa de la forma adecuada puede en vez de resaldar tus atributos opacarte y es un tema súper interesante así como el negro por ejemplo que muchas personas bueno que el negro le queda bien a todo el mundo y no es así el negro no le queda bien a todo el mundo hay personas a muchas sí pero hay personas que definitivamente no porque hace que les todo o sea el tono de piel las ojeras se marcan es como que el negro las opaca entonces hay que tener cuidado muchas veces me dicen bueno pero entonces si no puedo usar negro qué uso y yo lo que les digo es bueno si pueden usar negro lo único es que no lo usen cerca al rostro o sea lo pueden usar en pantalones lo pueden usar en otros por ejemplo accesorios zapatos pero no cerca al rostro es decir los colores que no digamos que no nos favorecen no es que no los podamos usar lo único que tenemos que tener en cuenta es que no se acerca al rostro pero por ejemplo una opción para una persona que el negro no le favorece es un gris un gris oscuro que no hace el mismo efecto del negro que marca tanto si es no tomarse es no tomarse este tema de manera de manera tan blanco o negro tan drástica y radical sino saber encontrar el equilibrio de cómo poder potenciar nuestras facciones cómo poder potenciar nuestros atributos y cómo poder transmitir de esa forma el mejor mensaje posible sintiéndonos seguras con lo que vestimos qué es a lo que va y qué es lo que aprendí de este curso de asesoría de imagen con Marisol porque sinceramente creemos muchas veces que cuando nos vestimos bien ya hicimos todo el trabajo y resulta que no que muchas veces no tenemos la segunda oportunidad de dar una primera buena impresión y que va conectado todo no sólo con lo que nos ponemos sino con cómo nos sentimos con lo que vestimos totalmente hay mujeres que se ven súper hermosas pero de pronto tú sientes que les falta algo y es eso es esa seguridad que transmite una mujer que se puede ver muy bella pero también se siente se siente cómoda con lo que está usando se siente bien con lo que tiene puesto y eso es lo que de verdad hace la diferencia entonces bueno Mari me ha encantado me ha encantado conversar contigo hoy yo quería que les aprovecharas porque muchas personas desde que yo comencé con este nuevo contenido me han preguntado Moni ¿dónde aprendiste? Moni ¿dónde estudiaste? aquí está la instructora oficial se las presento se las traje para que conversara con nosotras hoy y quería que nos contaras acerca del curso un poquito porque ya comenzó o va a comenzar o está a punto el próximo entonces quería que nos contaras para que también así le aclararas a ellas que están interesadas en comenzar también claro sí este es un curso de certificación es decir la persona después de tomar el curso recibe un certificado que puede usar nuestra metodología en cualquier parte de forma profesional es un curso de 14 semanas la verdad es que es bastante intensivo porque la idea es formarlas para que lo hagan de forma profesional que puedan aplicar la asesoría de imagen a otras personas y dentro del curso la idea es darles herramientas y el paso a paso para que puedan ofrecer asesoría de imagen tanto presencial como en línea que tengan ambas opciones muchas por ejemplo son consultoras de imagen o personas que ya han trabajado en la imagen previamente pero que quieren llevar su negocio a otro nivel porque quieren aprender y tener herramientas para hacerlo online por ejemplo hay otras que no que desde cero bueno otros realmente porque también tengo alumnos hombres y pues empiezas desde cero no importa si no tienen conocimiento previo de moda o no han trabajado como en áreas relacionadas porque desde el principio damos todo el paso a paso dura 14 semanas como le digo es un curso bastante intensivo bueno empezamos esta semana ya empezó lo dictamos una vez por semestre pero bueno si alguien está interesado pues todavía está tiempo si lo van a ser rápido de registrarte pueden encontrar toda la información en mi perfil de Instagram ahí está el link en creando tu estilo y bueno qué más puedo decir ya Mónica creo que lo ha dicho todo realmente me siento feliz por tener la oportunidad de tener personas tan especiales y bueno tan exitosas y con tanto talento como lo es Mónica y como realmente considero mis alumnos todas van como con ese objetivo de transformar o ayudar a transformar la vida de otras personas es decir este no es un curso que es para personas que quieren no sé algo un poco light y pues que también o sea es totalmente respetable y existen cursos así de un cambio de alumno son personas que quieren ayudar a otras a hacer cambios integrales cambios que permanezcan perduren en el tiempo entonces digamos que ese es uno de los grandes diferenciadores y pues ese es el tipo de personas que tenemos ahí así que feliz feliz de contar con alumnas como tú Mónica y te agradezco muchísimo de verdad por la invitación por darme esta oportunidad de que conversemos de que las personas también quienes están viendo sepan sobre de que realmente se trata una asesoría de imagen y pues a partir de eso pues vayan no sé como averiguando mirando sé que vas a empezar a dar pues estos cursos ofrecer tus servicios estás preparando también material para tu canal de YouTube compartiendo más sobre eso así que no buenísimo verdad que encantada de verdad de que me hayas invitado y muchísima suerte en todo tu proceso yo sé que te va a ir muy 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 bien ay gracias Mari de verdad que puedo decir que tuve la mejor maestra sin duda yo más bien el placer es mío de haberte tenido aquí hoy disculpa si a veces me emocioné un poco que están diciendo que no te dejaba hablar y es que yo me emociono y me pongo y que tenemos que estar las dos yo en verdad prefiero ir a visitarte allá a ti a Bangor y que estar las dos así para que podamos estar así como que al lado porque yo me emociono mucho y comienzo a hablar pero de verdad el placer fue mío de tenerte aquí hoy conversando con nosotras no te imaginas la cantidad de personas que me ha preguntado dónde aprendí todo esto y siempre siempre me gusta compartirlo porque me parece que es un curso súper especial no como dices tú no es para las personas que de pronto quieran algo superficial que de pronto se quieran este informar o asesorar en lo que es un cambio de look sino que va mucho más allá y no solo para las personas que luego quieran utilizarlo para prestar servicio sino para las personas que incluso quieran transformar su vida yo les puedo decir que yo aprendí demasiadas cosas con este curso aprendí a conocerme a mí misma aprendí a valorarme más y porque lo que me gusta es que Mari te prepara para que tú hagas asesoría de imagen contigo primero entonces todo lo estás haciendo contigo y es imposible que ya luego de que lo hiciste contigo no se te haga más fácil hacerlo con otra persona porque tú practicaste todo contigo primero todo lo probaste en ti te aplicaste todos los test los respondiste aprendiste sentiste lo que es en verdad el proceso de cambio y yo les digo de corazón que para mí fue un cambio de todo sentido hasta en los objetivos que tenía me di cuenta que tenía otros objetivos completamente diferentes a los que había a los que yo pensaba que tenía cuando había comenzado y me aclaró muchísimas cosas desde todo punto de vista personal y profesional así que ya saben Mari les acaba de decir no se olviden de seguirle en Creando Tu Estilo de verdad que es una persona increíble que está súper bien preparada y yo aprendí muchísimo y todavía sigo aprendiendo mucho de ella porque todavía le consulto un montón de cosas y ya saben que si no se quieren perder la oportunidad de comenzar en este nuevo curso pueden averiguar toda la información que necesiten en Creando Tu Estilo Creando Tu Estilo esa es su cuenta la pueden seguir por allí preguntando porque todavía quedan unos cupos y les juro que ya sea para aprenderlo para ustedes y aplicarlo con ustedes como para aprenderlo y instruirse como asesoras de imagen también y certificarse es un curso que no van a olvidar y le van a sacar muchísimo provecho así que bueno Marís una vez más gracias por tenerte el placer gracias por ver el video